Bienvenidos youtuber a Arrojota de Corporation, Explore el Condora le tiene un evento muy especial a continuación. Buenas tardes Arrojota de Corporation. Bueno pues, hoy llegó el día en que vamos a rifar para nuestra chilindrina y vamos a rifar a nuestro chavo. Los tengo aquí en bolsitas protegiéndolos del polvo y aquí tengo en la pared la lista donde están los del chavo y donde están los de la chilindrina. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacarle una fotocopia, cortamos los papelitos y los vamos a echar cada uno independiente en un tarro a la voz de una sola de sacada y vamos a tener el ganador. Entonces vamos a sacar la fotocopia. Tengo los dos listados, este es el original, acá está y esta es la fotocopia. Entonces, ¿qué voy a hacer? La fotocopia es la que voy a recortar y vamos a poner ahí. Y este es para poner el de uno y este es para poner el del otro para que se vea que es muy transparente. La fotocopia es la que voy a hacer. Mucha suerte a todos. Este es el taller que yo hice para Halloween, para decorar aquí la ventana y entonces ahora lo ofrezco en forma de rifa para que todos los clientes que asistan acá tengan la oportunidad de ganar. Gracias por participar y gracias a ustedes por venir aquí a Arrojota Decorporation. Gracias. Bueno, nos vamos al momento esperado. Yo sé que muchos están esperando esto, pues bueno, ya llegó la hora. Vamos para allá. Y el ganador es el número 11 que pertenece a Diana. Vamos a llamarla y a decirle, vamos a ver si nos contesta. Aló, Diana, Dianita, que se hizo la rifa y fue la ganadora del Chavo del Ocho. Entonces, así es que puede acercarse a recoger su premio aquí en Arrojota Decorporation. ¿Listo? Bueno, pues así quedamos entonces. Ok, y felicidades. Ahora nos vamos con la chilindrina. Tenemos aquí el de la chilindrina. Y ahora vamos a sacar el ganador. Vamos a revolver, al revolver y vamos a sacar aquí el ganador. ¿Qué es? Ok, es Ana María. Vamos a llamar a Ana María. ¿Hola? Ana María. Sí. ¿Cómo estás? ¿Hablas con Dora de aquí de la oficina de envíos? Sí, sí, Ana. ¿No es para notificarte de que te ganaste el muñeco de la chilindrina? ¿Es verdad? Sí, señora, salió aquí en la rifa. Entonces, cuando tengas chance, puedes pasar a retirarlo. ¿Listo? Claro que sí. Bueno, pues. Te va a poner feliz. Ok, está bien. Listo. Sí, chau. Cuídate, bueno pues, chau. Ok. Listo. Hemos cumplido la tarea. Aquí tenemos el ganador de la chilindrina. Y aquí tenemos el ganador del chavo. Gracias a todos ustedes por haber participado aquí en Arrojota de Corporation. Muchas gracias por la participación. Ya lo habíamos refrado y van a venir muchísimos muñecos más donde ustedes pueden participar siendo aquí customers de nosotros de Arrojota de Corporation. Gracias. Y un apunte más para ustedes, youtubers. Tenemos los videos disponibles de estas fofuchas aquí en nuestro canal de fofuchas con Dorita. No se lo pierdan, están fenomenales.